Hola, Xavier, ¿cómo estás? Vamos siguiendo todo sin novedad, trabajando desde casa y veo que tú sigues como siempre. Sigues bien. Igualito. Bueno, yo estoy haciendo todo lo que podemos todos, ¿no? Bueno, yo quería, te he llamado, que tú y yo hablamos cada día, ¿no? Pero hemos comentado de hacer este vídeo porque, bueno, tú eres economista, eres actuario, administrador concursal, consejero del REFOR, de los economistas forenses, y aparte de socio nuestro, ¿no? De Benefix, Vicky Domenech, en todo el tema de reestructuración, refinanciación, insolvencia. Yo empecé en este mundo en 2008, de la mano tuya, ¿no? Y el año pasado, pues al final, montamos, nos hicimos socios en este área, ¿no? Y nosotros en el despacho, desde el primer minuto cero, ha sido preocupación nuestra, ¿no? El intentar, ¿cómo podíamos ayudar, ¿no? Cómo podíamos intentar ser útiles. Y empezamos a hacer, pues, comunicación a través de las news y con vídeos para intentar sintetizar, resumir, pues todo el acervo legislativo, ¿no? Que está saliendo, que no nos da tiempo casi a diferir ni a los profesionales, ¿no? No sé si lo habremos conseguido. Y ahora, pues, pasadas estas seis semanas, ¿no? En la que todos hemos dedicado el tiempo a tomar las decisiones más inmediatas a cortísimo plazo, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Ya llevamos seis semanas. Parece ser que se van a empezar, por suerte, a abrir, pues, ya determinada actividad económica. Y ahora, pues, me gustaría oír cuál era tu pensar, ¿no? Qué pensamientos tenías con relación... Ahora empezamos a ver, pues, problemas jurídicos, ¿no? Propietarios, arrendatarios, empresas o autónomos que tienen que pagar obligaciones de pago y que no tienen tesorería. O al revés, o sea, clientes tuyos que no te pueden pagar, no es que no quieras, sino que no pueden pagar. Con un escenario de juzgados cerrados. Que esto, al parecer, pues, mañana hay un consejo de ministros de que probablemente sea un real decreto que tome medidas en relación a justicia. Y un poquito, pues, es que pensabas tú de esto, ¿no? Para que pueda ayudar a quien le pueda interesar... Bueno, mi área de especialidad, que como bien decías, es el tema de reestructuraciones, insolvencias, es un área más estratégica que táctica. O sea, en este instante que ha habido como una explosión y una crisis como si hubiera arrasado con todo el mundo, pues, las primeras decisiones de cualquier empresario autónomo, empresario de PYME, empresario de gran empresa, ha estado tomando son decisiones a ver qué le ocurría con su tesorería. Si el impacto de tesorería que ha recibido lo ha podido resolver, bien con las ayudas urgentes del Estado, bien pactando con sus proveedores y con sus clientes e intentando regular desde una visión absolutamente extrajudicial toda esta situación, pues, habrá hecho un buen trabajo. O sea, cualquier intento en el corto plazo, sin duda, pero incluso en el medio plazo de conseguir forzar situaciones judiciales para recuperar una reclamación a un cliente, un desahucio de un arrepentario que no cumple con sus obligaciones, cualquier intento en este sentido será muy complejo. Con lo cual, el empresario que haya podido resistir este impacto en su tesorería, pues, debe estar orgulloso de lo que había hecho hasta ese momento y estar tranquilo para que con el tiempo se empiecen a buscar soluciones que tiendan más a normalidad. En una crisis de tesorería que no pueda resolverse mediante estos acuerdos informales con terceros, ahora es muy compleja. Como bien decías, mañana está previsto un congreso de ministros, lo cual lo lógico es empezar a ver medidas de reforma más a medio plazo que empiecen a dar salida a todas estas situaciones. Sí, pero, perdón, por lo que nos ha llegado, pues, quieren habilitar jugados especiales, hacer procedimientos más ágiles, habilitar las tardes, parte de agosto, pero, en mi humilde opinión, vas a necesitar costes de abogado, costes de procurador. Por mucho que quieran ir rápido y que habilitemos todas las horas del mundo, no va a ser una solución inmediata. Con lo cual, comparto contigo, negociación, 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 arreglemos todo lo que podamos y después, pues, lo que tú dices, habrá unas que será no tan estructural, ¿no?, y que podrá solventar con aportación de capital de los socios, préstamos, préstamos ICO, y otras, y sobre todo en función de sectores, ¿no?, que entrarán en pérdidas. Claro, la delicada línea que une un déficit de tesorería con la entrada en pérdidas debe ser analizada de forma muy consciente por cada uno de los empresarios. Si nuestros clientes no nos pagan y no podemos renegociar a nuestros proveedores, solo cabe conseguir más financiación vía aportación de capital, como decías, o vía capitales estructurales de terceros, préstamos lógicos a largo plazo, no tomemos la decisión de endeudarnos a corto plazo para poder resolver esta situación y, sobre todo, destinemos el patrimonio correcto a la nueva financiación. Es decir, no caigamos en asumir mayores riesgos personales si no tenemos muy claro que nuestro negocio va a poder soportar este pago. El empal, o sea, la transición de la tesorería negativa a la pérdida es muy delicada. Si nuestro negocio, por ejemplo, un sector, restauración, hotelero, eventos, está seis meses sin facturar, esta facturación no va a volver nunca. Nadie va a recuperar la facturación de los seis meses anteriores, ya está pérdida. Y entonces, si esa sociedad, esa empresa, ese autónomo, entra en pérdidas, estas pérdidas o se recuperan porque mi capacidad de aguantarlas, desaltan mis fondos propios, lo permiten, o bien tendré que buscar una financiación. Pero si mi negocio está tocado, ir a buscar una financiación no va a resolver el problema de las pérdidas. Con lo cual, debo reestructurar todo mi pasivo, que esto es la parte que nosotros llamamos reestructuración y refinanciación, para que ese pasivo adecuado a la nueva situación pueda asumir tranquilamente las pérdidas. Porque si no, el problema de aquí, un año, de aquí dos, va a ser mucho mayor. Los instrumentos de refinanciación y de reestructuración que están previstos en la legislación española son buenos. Nos ponen a competir al más alto nivel de cualquier legislación europea. Pero tenemos que saber utilizarlos, cada uno en su tamaño, cada uno en su momento, cada uno en la forma que le corresponde. No vamos a utilizar un Ferrari y vamos a pagar un Ferrari cuando no hace falta ese Ferrari y voy a llegar al mismo sitio con un BNV, por poner un ejemplo. Entonces, desde los acuerdos de refinanciación, homologados o no, o los acuerdos extrajudiciales de pago, o el propio concurso con propuestas anticipadas de convenio, son grandes instrumentos. Si conseguimos utilizarlos, la salida será positiva. No olvidemos que para el acreedor, digamos profesional, un banco, siempre un acreedor financiero, porque siempre está en la posición de nuestros pasivos, los costes de negociación de un crédito de 200 millones para el banco, son los mismos que de un crédito de 2.000 euros. Con lo cual es lógico que el banco pretenda negociar primero los grandes créditos y tenga los pequeñitos como abandonados. Por ese motivo, todo lo que se espera de este Real Decreto es dar oxígeno a todos los administradores que lo son de sus negocios para que no se vean obligados a tomar decisiones que antes eran absolutamente inevitables, en el sentido de que si uno ve reducido sus fondos propios a la mitad, pues tiene que tomar decisiones de ampliar capital o de disolver. Si alguien no puede hacer frente a sus obligaciones, es decir, se encuentra en insolvencia, tenía dos meses para presentar el concurso. Lo que se espera que haga el Gobierno es dar oxígeno a estas obligaciones de los administradores para que todos tengamos tiempo de negociar. Porque si no, el colapso en el momento que abran la puerta de los juzgados será cierto, porque todo el mundo querrá cubrirse su responsabilidad. Entonces, para ello, nuestra apuesta como despacho es que se abrirá, se relajará esta obligación, no para eliminarla, sino simplemente para dar más plazo y que todo el mundo tenga su oportunidad de reestructurarse. O sea, que es importante, recapitulando, negociar todo lo que se pueda, donde no llegue la buena fe de negociar, si tienes un problema de tesorería, analizar bien si es un tema a corto plazo que con financiación de socios o externa se solventa, o si tenemos un problema de mayor enjundia y acuerdos extrajudiciales de pago, refinanciaciones y solo para aquellos casos en los que el negocio ya no va a ser viable, no empecemos con avales de todo patrimonio personal y solo para esos casos, en último lugar, quedarían los concursos de liquidación. Correcto. Es importante que en función de cada situación se utilice el camino correcto, porque el error en el camino nos va a comer el tiempo de la prórroga que ahora nos van a dar. Con lo cual es muy importante tener muy claro si mi negocio va a continuar pasada esta primera pandemia, si las pérdidas que he tenido las puedo recuperar o si puedo reestructurar tranquilamente mi tesorería y adecuar mi financiación a lo que ahora necesito. Son pasos que caen de forma directa una vez analizado qué es lo que voy a hacer a medio plazo. Con los planes de negocio, el plan de negocio es el que debe darnos la información de qué me hace falta para llegar a ese objetivo. Y no dudar, no dudar en aplicar, no dudar en dejarse aconsejar, no dudar en dejarse ayudar. Es un momento donde el conocimiento que podamos aportar de uno y otro lado tiene que servir para esta crisis que va a venir económica, de verdad, la podamos lidiar entre todos y salir reforzados de ella. Pues sí. Pues oye, Chabien, muchísimas gracias y en cuanto publiquen el Real Decreto nos hablamos. Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo.